Es la primera vez que en tantos años un presidente nos llama en una situación, en un lugar cálido, con voz sencilla y con algo que es tan importante, con amor, con cercanía. Agradecer infinitamente a nuestro presidente de la República Mexicana por este gesto. Yo en lo personal nunca me había sentido tan cercano a un presidente, ni había entrado a este recinto porque lo sentía siempre ajeno. Y creo que ahora lo sentimos como parte nuestro, como que el país ya es nuestro. Creo que no era antes. ¡Qué fuerte! Le debemos mucho a Andrés Manuel López Obrador. Desde el primer día que el presidente AMLO llega al poder de México, todo el mundo sabía que se venía algo diferente. En los gobiernos anteriores todos saben que el pueblo no era escuchado, el pueblo sufría mucho y de verdad eran dejados como de un lado. Y cuando llega el presidente con una idea humanista, una idea de primero aquellos que más necesitan. De verdad, mucha gente estaba un poco como nerviosa, no sabían si esto iba a resultar. Y el video del día de hoy que vamos a ver es una muestra de cómo el amor del presidente AMLO hizo cambiar muchas cosas. En el día de la madre hizo algo único que nadie se esperaba y llevó a muchas madres y a muchas mujeres a su muy conocida mañanera. Era algo que nunca ningún presidente había hecho y de verdad que se ganó la confianza de todas las mujeres y las madres de México en ese día. Así que este video épico, quiero que lo veamos juntos. Quiero que si no se han suscrito al canal, los invito si lo desean hacer. Y también me van a dejar un comentario y un mensajito muy bonito para todas las madres. Así que yo estoy listo. Espero que ustedes también. Así que vamos a reaccionar ya mismo. Igualmente quiero dar la bienvenida a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. ¡Guau! ¡Qué lindo! Mira la abuelita. Me da calor frío. Levantate de mañana, mira que te amaneció. ¡Gracias! 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 Me da calor frío. No puedo evitarla y quiero gritarla. de hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí ¡Qué increíble! El presidente está asombrado con la voz del cantante de fuertes imágenes ¡Qué increíble! A todas las mamás a todas las mamás felicidades que no falte nadie las mamás que están en otros países las que están viviendo en Estados Unidos en otros países y a todas las mamás que viven en México felicidades si alguna de las mamás de este ramillete de mamás que está aquí que es una representación de todas las madres de México si alguna quiere tomar la palabra pues que lo haga me da miedo pues quiero agradecer infinitamente a nuestro presidente de la República Mexicana por este gesto yo en lo personal nunca me había sentido tan cercano a un presidente ni había entrado a este recinto porque lo sentía siempre ajeno y creo que ahora lo sentimos como parte de nuestro como que el país ya es nuestro creo que no era antes le debemos mucho a Andrés Manuel López Obrador y creo que todas las mamás que estamos aquí nos sentimos muy agradecidas porque las mujeres de este país siempre hemos trabajado el triple que los hombres que siempre llegan del trabajo cansados y les tenemos que dar de comer en cambio a nosotros no nos daban de comer tenemos que darles de comer al marido aparte de que ya trabajamos y aparte de que ya limpiamos la casa y aparte de todo entonces agradezco muchísimo señor presidente este gesto maravilloso Buenos días buenos días antes que nada quiero agradecer de verdad la invitación quiero decirles que lo que dijo la compañera anteriormente es cierto nosotros esto lo veíamos como algo imposible lo que está pasando en el gobierno es algo lindo es un sueño pero es un sueño hecho realidad que estamos haciendo todos al presidente le digo que nosotros nosotras las mujeres estamos con él vamos de la mano y sabemos que esto no es fácil pero también le vamos a chingar hombro con hombro con él se chingaron el país en treinta y tantos años en cinco meses apenas vamos empezando a reconstruir fácil no es pero de que lo hacemos lo hacemos estamos con usted nosotras las despachadoras de gasolina vamos con todo y para levantar el país y si alguien se ha dado cuenta de todo el relajo que se hizo a raíz de la reforma energética somos nosotras quienes tenemos el trato con la gente y sabemos de viva voz cómo ha afectado todo esto de antemano muchísimas gracias y vamos con todo trabajando fácil no es pero lo vamos a hacer muy buenos días yo vengo del Issste soy Laura Pacheco trabajo en el 20 de noviembre y bueno para nosotros los que estamos aquí somos un pequeño grupo que nos seleccionaron para representar a las mujeres de México a las madres de México la verdad es que es un placer tener un presidente que quiera incluir a toda la sociedad estoy muy contenta particularmente pero en el área de salud también nos gustaría que se apostara porque tuviéramos mejores condiciones pero sobre todo que crea en nosotros los médicos todos los que estamos en el área de la salud lo único que queremos es el bienestar de nuestro país muchísimas gracias por estar aquí por tenernos la paciencia de escuchar muchas gracias por el mariachi gracias por todo muy amable a todas las madres del país y de los pueblos indígenas gracias por también pues a trabajo ser madre educar guiar a los hijos también agradezco infinitamente a nuestro presidente gracias a Dios que nos tengan aquí presente y que nos haya considerado dentro de del pueblo indígena a las madres indígenas a las maestras jubiladas y a todos los empleados madres jubiladas y también a todos los profesionistas que son madres y que tenemos que dejar en cierto momento nuestros hijos para ir a ejercer nuestra profesión y ser responsable no caer en la corrupción gracias a Dios creo que por eso podemos estar acá enfrente a nuestro pueblo México porque no hemos caído en esas tentaciones lo que nos decía nuestro presidente gracias gracias a Dios y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí señor presidente y a todas las manos gracias ¿alguien más que quiera tomar la palabra? ¿dónde está? ¡aquí! 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 bueno mira mamá tú que estás aquí tú que estás en el cielo míranos aquí ¡guau! ¡qué fuerte! todas esas mujeres es la primera vez que en tantos años un presidente nos llama en una en una situación en un lugar cálido con voz sencilla y con algo que es tan importante con amor con cercanía mira mamá yo creo que has de estar muy contenta has de estar sintiendo que México ha cambiado mucho que México va por un camino que nunca tú recorriste con los presidentes anteriores con el gobierno anterior mira mamá creo que somos muy felices aquí hoy en este día entre mariachis y entre tantos corazones que nos acompañan muy buenos días a todos agradezco la oportunidad de estar aquí y pues solo quiero decirles a todas las madres pues que les comparto mi corazón aquellas que han perdido algún hijo quisiera decirles un poema para todas las mamás si no tienen conveniente señor presidente no recuerdo el autor pero es muy emotiva y ahorita yo creo que es muy propicio como regalo para todas las mamás si tienes una madre todavía da gracias al creador que te ama tanto que no todo mortal cantar podría dicha tan grande ni placer tan santo si tienes una madre sé tan bueno que de cuidar tu amor su faz preciosa pues la que un día te llevó en su seno siguió sufriendo y se creyó dichosa veló de noche y trabajó de día leves las horas en su afán pasaba un cantar de sus labios te dormía y al despertar sus labios te besaban enfermo y triste te salvó su anhelo que solo el llanto por su bien querido milagro supo arrebatar del cielo cuando ya el mundo te creyó perdido si tienes una madre todavía da gracias al creador que te ama tanto muchas gracias wow que fuerte este momento este video muy bonito muy emotivo la palabra viva su vida mi cariñito que tengo aquí muchas felicidades mamás este cantar Ay, qué delicioso soy, con ella soy feliz, viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ahora sí, de esta manera concluye este festejo. La Presidencia de la República agradece a ustedes su amable asistencia, felicitando a todas las madres y jefas de familia. Se despiden de ustedes el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Increíble, hermanos. Yo ver estos videos para mí me hacen rectificar una vez más que el haber decidido hacer mis videos y ayudar un poco, un granito de arena al Presidente AMLO y tratar de expandir el conocimiento que se tiene del verdadero México, del México lindo que nos regala tantas alegrías. Mira a ese cantante, cómo nos abre ese talento que él tiene, que tiene muchos mexicanos con la música y nos hace sentir cosas impensables. Y todo es gracia porque México es un país muy bonito, un país que tiene mucho para enseñar al mundo y creo que el mundo muy poco conoce de lo hermoso que es esta nación. Así que yo voy a estar esperando a todos ustedes sus comentarios. Muy contento de poder haber visto esta joya de video que es parte de la historia. Cómo cambió la historia de México, un país ahora que se mueve por el amor y no se mueve por la tristeza y por los fracasos. Así que muchísimas gracias, espero que se encuentren muy bien. Saludos a todas las mamás de México y espero verlos en otra reacción. Se me cuidan mucho y hasta la próxima. Chau, chau.